¿Quién te despertará con un beso por las mañanas? Dime quién te llevará el desayuno a la cama ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regalando tus flores de dice la primavera llegó? Yo contigo hice un mundo donde reinabas tú Y creo fuiste feliz, pero eso que queda en ti Y creo fuiste feliz, pero eso que queda en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo te has de recordar Quizás con él me has de comparar No creo ser mejor, fui diferente nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo te has de recordar Quizás con él me has de comparar No creo ser mejor, fui diferente nada más Fui diferente nada más, mi amor Te llené de muchos detalles ¡Gózalo, Elmer Jr.! ¿Quién te despertará con un beso por las mañanas? Dime quién te llevará el desayuno a la cama Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor Quién regalándote flores de dice la primavera llegó Yo contigo hice un mundo donde reinabas tú Y creo fuiste feliz, pero eso que queda en ti Y creo fuiste feliz, pero eso que queda en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo te has de recordar Quizás con él me has de comparar No creo ser mejor, fui diferente nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo te has de recordar Quizás con él me has de comparar No creo ser mejor, fui diferente nada más No, 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 no Gracias.